Saludo al doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepe, buenas. ¿Cómo viste este asunto del semanario Proceso? Pues interesante, Pepe, porque se desató una polémica importante. Y yo lo que creo es esto. Proceso, claro, a muchos se extrañó, a muchos molestó, porque ha sido una revista básicamente de izquierda, con posuras de izquierda. Y entonces se asume ahora desde lo que será el nuevo gobierno, que si hay gente de izquierda, grupos de izquierda, medios de izquierda, pues tendrías que estar alineado con López Obrador y su movimiento y su proyecto. Bueno, eso no necesariamente tiene que ser así. Uno puede ser de izquierda y diferir de la forma en que estás llevando las cosas. Alguien podría ser de izquierda y que no le guste tal o cual política, tal o cual decisión. A lo mejor incluso porque lo ve como contrario a los propios objetivos de la izquierda. Entonces, el suponer que si eres de izquierda necesariamente tienes que alinearte y defender y justificar todas las políticas de un gobierno en concreto, pues es estar no entendiendo lo que es la pluralidad y la democracia. Y de hecho, pues las diferencias que puede haber incluso dentro de movimientos ideológicos de izquierda, derecha o del centro. Por eso de pronto hay distintos tipos de izquierda también. No, la socialdemocracia es una, pues el comunismo en el extremo es otra, el socialismo del siglo XXI, digamos ahora que va a venir Maduro, pues es otra cosa. Y lo mismo la derecha. Hay derechas más extremas como la de Bolsonaro y hay derechas liberales, ¿no? Entonces, desde los propios movimientos y las ideologías hay también diferencias que se tienen que respetar y que incluso la ejecución puede ser un motivo de controversia y de discusión. Por ejemplo, se puede estar de acuerdo con ciertos fines de este gobierno, pero no con los medios. Yo lo que veo aquí es una gran confusión entre fines y medios. Entonces, los fines pueden ser, por ejemplo, cancelar Texcoco o ponerle un alto a los empresarios, que estamos viendo que no es tan fuerte ahora la reunión que tuvieron ahora, pero decir, oye, no, pero así no, hazlo de otra manera. Esto es muy costoso. Y eso no quiere decir que no estés de acuerdo con sus objetivos básicos, simplemente con los medios. Si tú no crees que los medios que se están eligiendo son los adecuados porque puedan ser ineficaces o incluso puedan ser contraproducentes, eso no significa que no estás a favor de los medios. Entonces, puede ser que proceso, no le guste la forma de que esté haciendo las decisiones, por ejemplo, en el caso de Texcoco, que era el tema un poco de lo que se estaba discutiendo con Diego Valadez, y decir, oye, eso no te hace ni distinto a mi movimiento, ni traidor, ni te ubica en la derecha, ni te vuelve conservador. Pues no es eso, es simplemente que se pueden diferir de muchos puntos, aunque se compartan ideologías, aunque se compartan ideales y se compartan objetivos, Pepe. Entonces, sí creo que se está cayendo en un exceso de simplismo, de polarización, de esta idea que yo creo que trae López Obrador en su discurso desde hace mucho tiempo. El que no está conmigo está contra mí. Pues esa no es la pluralidad propia de la democracia, Pepe. Pluralizar, polarizar quiero decir. Polarizar las opiniones es peligroso, divide. Por supuesto, por supuesto, porque en una sociedad plural... Perdón, no es lo mismo la campaña política, donde se entiende que hay una combatividad para fijar posturas, posiciones, deslindes, etc., a la postura de un jefe de Estado que ya no es el jefe de un partido y de un grupo que votó por él de manera abrumadora. No, ya es el presidente de todos los mexicanos. ¿Qué gana el presidente electo con polarizar y dividir a los mexicanos? Mira, yo creo esto. A veces en las elecciones, durante un proceso electoral, efectivamente los políticos tienden a polarizar. Porque es más fácil, es decir, jalarle los votos para ti, ¿no? Y decir todo lo demás, en vez de que se dividan, que si el pan, el PRI, el verde... No, todos esos son lo mismo y están en contra mía. Así que si quieres un cambio verdadero, ese era el discurso, vota por mí. Bueno, se entiende porque además a mucha gente no le gustan las sofisticaciones, ¿no? Los análisis así más específicos, más complejos. Y entonces tú simplificas, polarizas y tiene un efecto electoral que puede ser positivo. Y lo vimos. Ya se vio. Pero cosa distinta es que una vez en el poder y cuando ya vas a llegar al gobierno sigues polarizando. Porque entonces si confrontas a la sociedad, entonces si no aceptas ni toleras diferencias incluso dentro de tus propios movimientos o dentro de tu propia ideología de izquierda. Hay mucha gente de izquierda que no le gustan ciertas cosas de López Obrador. En este caso fue la revista Proceso, pero hay muchos pensadores y académicos que son de izquierda que dicen oye, no me gustó que le dieras licencia a Velasco, por ejemplo. No me gustó, en fin, varias cosas que se pueden discutir en cuanto a las decisiones específicas de López Obrador. Si tú los descalificas como conservadores, como traidores a la causa, pues entonces ya no hay posibilidad de un pluralismo, de un debate, de un debate plural, de un debate racional, que es necesario para un país y en particular si quieres construir o fortalecer una democracia. Tampoco me gusta, y muchos lo han dicho, que descalifiques a tus críticos, aunque no sean de izquierda, ahí sí, sino que vengan del centro derecha, de la derecha, de la socialdemocracia, y que tú los descalifiques ideológicamente. Es decir, ¿se vale que el presidente responda, o el próximo presidente, el presidente electo, que responda a las críticas? Porque sus seguidores dicen, claro que se vale, tiene que poder responder también. Sí, yo también creo que sí se puede responder y se vale que responda. Pero con argumentos, Pepe, porque si las críticas están fundadas en argumentos, entonces se vale que él responda, o a través de sus voceros, o de los legisladores que van a muchas mesas de debate, a defender sus posiciones, claro, de eso se trata, pero con argumentos, Pepe. Te voy a poner lo que dijo esta mañana en un video, subido a las redes sociales por el propio Andrés Manuel López Obrador. El pasado fin de semana también hubo polémica. Una revista sacó una foto, no solo de la portada, sino también al interior, una foto, una foto de la cual es conocido, ya decrépito, chocheando. Y el título de la portada es de que estoy solo y que se adhesora el fracaso. Muy sensacionalista, amarillista, la revista, pero es normal. Así es la libertad, así es la democracia, es pluralidad, es libertad de expresión. No es pensamiento único y yo no aspiro a ser un dictador. Yo aspiro a representar a una república democrática. Eso sí, tengo una ambición legítima, quiero ser uno de los mejores presidentes de México. Y para eso se requieren los cambios, la transformación. No el gatopardismo, no más de lo mismo, cambio de régimen. Entonces ya empezamos a cambiar cosas. Esto produce nerviosismos, inquieta, pero no va a suceder nada, no hay nada que temer. El cambio va a ser ordenado, profundo, pero pacífico. Vamos al cambio por el camino de la concordia. ¿Qué es el cambio? ¿Cómo se está expresando en estos días? Todavía no tomamos posición y ya empezaron los cambios. Se dice que el día primero de diciembre, esto les va a molestar mucho a mis adversarios. Bueno, básicamente es lo que concentra la síntesis, en síntesis, la profundidad del mensaje de Andrés Manuel López Obrador sobre este tema específico. Así es, qué bueno que reivindique, digamos, la libertad de expresión, qué bueno que diga que estamos en democracia y que se vale el pluralismo, pero sí creo que podría contestar a las críticas que se le hacen con argumentos, con fundamento, con razones. Si hay algo en lo que dice la revista Proceso, que no concuerda con la realidad, puede decir, no, no es cierto, esto no está pasando así, por esto y esto y esto. Si le parece, por ejemplo, algo que se ha dicho, que la portada no se corresponde con la entrevista con Diego Valadez, pues tú también lo puedes decir y decir, no, a mí me parece que están destacando un asunto que no se deriva de la entrevista. Pero de esa manera civilizada se puede uno debatir, puede uno responder a las críticas que te hagan los medios, los analistas, los críticos, tus adversarios, con argumentos. ¿Por qué cuántas veces hemos oído que incluso con nombre y apellido descalifica a periodistas, a colegas, y dice, en lugar de decir, está mal por esto, o está mintiendo porque eso no es así, porque aquí están los datos, la información, entonces dicen, es conservador, y ya dijo una cosa en una entrevista de prensa. Es un peyorativo eso. Son peyorativos, y ya dijo una cosa muy preocupante, que dijo que la prensa fifí, como le llama, quiere decir que son golpistas, o que sus críticos son golpistas, como lo fue la prensa de Madero, durante tiempos de Francisco Madero, y que son los que propiciaron el golpe de Estado contra Madero. Eso es muy peligroso, Pepe, porque está adjudicando una intención golpista a la prensa, a sus críticos, en lugar de verlo desde una perspectiva democrática, donde la crítica tiene una función, tiene una función de contrapeso, tiene una función de expresar diferentes puntos de vista, incluso de quienes no están, repito, de acuerdo con los medios que utilice, podemos estar de acuerdo con muchos de sus objetivos y de sus fines, muchísimos son muy loables, pero a lo mejor no te parece que la forma en que lo quiere lograr es la adecuada, y tú das razones, los críticos dan razones, si los vas a descalificar de golpistas, solamente porque no están de acuerdo contigo, eso no se corresponde con una posición democrática. Te agradezco mucho, José Antonio, tu comentario, por supuesto. Pepe, buenas tardes. Gracias, buenas noches. Es el doctor José Antonio Crespo, aquí en Fórmula, claro.